Y ahora vamos a la controversia que ha desatado el subdirector de la Policía Nacional, comisionado general Francisco Díaz, al declarar que de las mujeres que han sido víctimas de agresiones violentas este año, solamente 18 han fallecido a causa de femicidio, contradiciendo la propia información que ha brindado la comisaría de la mujer que cifra esta cantidad en 45. Una tragedia nacional que ha sido reconocida por las más altas autoridades del país, incluso la Corte Suprema de Justicia, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, había convocado inicialmente para una marcha el día de mañana, movilizar a todo el país en contra de la impunidad y en rechazo a estos crímenes violentos. Ahora la policía dice, no es tan grave la situación. Nos acompaña Elia Palacio de la Red de Mujeres contra la Violencia, Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres. Buenas noches, Juanita. Elia, gracias por acompañarnos. ¿Cómo se explica esta contradicción? Por una parte lo que dice la comisaría, supongo que ustedes tienen su propia cifra, y lo que dice ahora el segundo jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz. Así es. Según el Observatorio de la Red de Mujeres contra la Violencia, a la fecha llevamos 47 compañeras asesinadas, a manos de sus parejas y exparejas principalmente. Lo otro es que el modo en que ha actuado el Estado ha sido el mismo. Es decir, por un lado abanderan los derechos humanos, en este caso los derechos humanos de las mujeres, salen al paso con un anteproyecto de ley impulsado por la magistrada Álvaro Luz Ramos, pero sin olvidar que quien interpuso el primer anteproyecto fue 16 organizaciones junto al movimiento de mujeres Marielena Cuadra. Y luego sale el Estado también con su anteproyecto como rescatando el hecho de que ellos tutelan los derechos humanos de las mujeres. Ahora en este momento estaban obviamente ante la opinión pública en materia de derechos humanos de las mujeres aplazados por el incremento y por la falta de tutela a dos años de haber entrado en vigencia la ley 779, el incremento de los femicidios era alarmante cuando la misma comisionada Minta Granera pues lo dijo. Y entonces en el contexto de un tercer encuentro que hubo acá en Nicaragua por considerarse el país entre comillas más seguro para las mujeres, que se llamaba pues el encuentro por una región libre de violencia para las mujeres donde participó la Corte Centroamericana de Justicia, fue ahí pues en el encuentro que la magistrada sale de que va a haber una caminata, ¿verdad? Donde invitaban a toda la población a sumarse en contra de la violencia contra las mujeres porque era un problema de salud pública y de seguridad. Ahora, perdón, el comisionado Díaz no ha dicho que no hayan muerto 45 mujeres, él lo que dice es que de estas solo 18 son femicidios, 3 se clasifican como asesinato y 23 como homicidio y uno como parricidio. ¿Qué dice la ley, Juanita? La ley 779, ¿cómo define el femicidio que entiendo que es una de las características particulares de esta ley? ¿Hace una definición? Así es, o sea, el femicidio es un nuevo tipo penal que está a partir de la ley 779 y lo define que son las muertes, o sea, es la muerte como resultado, digamos, extremo de violencia hacia las mujeres pero que puede darse tanto en el ámbito público como en el ámbito privado y establece una serie de circunstancias. Dice el artículo 9, el hombre que en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres dieren muerte a una mujer, ya sea en el ámbito público o privado, o cualquiera de las siguientes circunstancias, y luego habla relación de parejo de intimidad, relaciones familiares, conyugales de convivencia, de intimidad o de noviazgo, amistad, compañerismo, relación laboral, educativa o tutela, también por reiteradas manifestaciones de violencia, ritos grupales de pandillas, menosprecio del cuerpo, misoginia, presencia de hijas o hijos. El comisionado Díaz dijo es que quienes les dieron muerte no eran sus maridos, no eran sus parejas y por lo tanto no es femicidio, eso es lo que dijo él. Por eso, pero esa es una mala interpretación o una interpretación muy limitada ya del concepto del femicidio y del delito de femicidio, que no sabemos si es un desconocimiento de él, del tipo penal que establece la ley, porque los femicidios son, o sea, un ámbito es el ámbito íntimo, que tienen que ver donde los doctores son directamente los que están relacionados en, digamos, relaciones amorosas con las víctimas, pero la ley trascendió, o sea, la ley tipifica también todas aquellas muertes que pueden ser la causa, el odio y ese ejercicio de poder que se presume pues en esas relaciones y que perfectamente el victimario pues pueden ser familiares, pero también pueden ser incluso operadores del Estado mismo. Ahora, aquí estamos ante un hecho bastante singular en el cual uno de los subdirectores de la policía prácticamente contradice a la comisaría de la mujer, desautoriza a la propia jefa de la Policía Nacional, pero lo hace reiteradamente, comparece en un canal de televisión, lo vuelve a hacer, marcando claramente que esa es la posición institucional de la policía, seguramente conectada pues con su jefe supremo, según la nueva ley, que le dice esto es lo que la policía va a decir, ya está dicho, esa es la posición de la policía. ¿Cómo repercute en la sociedad que la policía diga hoy no son 45 femicidios, son 18? La verdad es que nos preocupa porque existe una invisibilización de la problemática de la violencia. Día a día compañeras son asesinadas, día a día compañeras interponen denuncias en la policía porque, como decía, es la puerta de entrada. Y si la policía misma está invisibilizando la violencia, entonces ¿cómo le van a dar respuesta? No es cierto que se estén desarrollando campañas como hablaban de una que está ahorita de la Corte Suprema que ni siquiera fue con fondos propios del Estado porque el dinero se obtuvo de la cooperación. El Estado no ha asignado un presupuesto general de la República para atender la problemática y si encima de eso ve a la primera institución encargada de aplicar la justicia para las mujeres, ¿en manos de qué estamos? Y aquí se están haciendo, o sea, las leyes están, pero aquí se interpretan de la manera más conveniente para los agresores. Y digo agresores porque el Estado es agresor también cuando no responde a la problemática de la violencia. Las mujeres que fueron asesinadas tenían sueños, tenían vidas. Y no podemos ahora decir que las 45 compañeras no son femicidios. O sea, yo me pregunto si fuera la hija del comisionado, si fuera la prima, la hermana, la vecina, la amiga cercana, ¿qué diría, pues? ¿O qué significa esto para la familia encima de perder a tu ser querido, verdad, producto del resultado extremo de la violencia y de la misoginia misma, todavía que la policía diga que no son femicidios? Cuando la ley es clara. Vos no puedes venir a decir de forma antojadiza, ¿verdad?, que tu interpretación para tu institución es esto o aquello. Pero entonces aquí ves, pues, claramente que no existe voluntad política por parte del Estado porque tampoco los altos mandos se mueven solos. Aquí hay otros intereses. El gobierno suspendió o pospuso la marcha que habían convocado para el día de mañana. Ustedes, diversas organizaciones, realizaron el día de ayer una vigilia para mover un poco la opinión pública, protestar, supongo, y exponer la situación de impunidad en relación con estos casos. Es simplemente mujeres y hombres que estamos indignados con lo que está pasando y que nos preocupa que la población lo normaliza y lo vea como algo que no se reclama. Creemos que cada una de estas mujeres tenía derecho a la vida y queremos que se recuerden sus nombres y evitar que sigan pasando estas cosas. La razón es visibilizar los nombres de las mujeres que el sistema no quiere visibilizar. Nosotras estamos preocupadas por este problema de la violencia contra las mujeres y entonces decidimos organizarnos y promover esta acción que es parte de un montón de acciones. ¿Cuál es la posición de estas organizaciones que representan ustedes? Bueno, nosotras desde que inició el incremento y que ya mirábamos de que ya cada semana había al menos un femicidio, declaramos y demandamos al Estado que se decretara una alerta roja, decíamos, en concordancia con otros tipos de alertas que en el país se han planteado ante desastres naturales particularmente. Entonces, nosotras planteamos desde eso, incluso oficializamos cartas en las instituciones y iniciamos toda una jornada movilizativa, pues que el día de hoy, 10 de julio, pues se concretaba a nivel nacional como un día de acción por la vida de las mujeres, pues que era no solamente el de sensibilizar a la población de que tomen, digamos, nota de este problema que es muy grave porque la violencia no tiene estrato social, no tiene, o sea, no discrimina, la violencia nos puede afectar a todos, pues de distintas maneras, pues las víctimas no necesariamente son víctimas de un estrato social, sino de todo el país. Y nosotras señalamos en su momento también que era como contradictorio que de pronto surgió esta marcha y de pronto se suspende. Pues primero, entendíamos que había como un interés del Estado de dar una respuesta pública a la población de compromisos alrededor de la problemática, aunque nosotras criticábamos no el hecho de marchar, sino el hecho de que el Estado mismo no nos da respuestas concretas en el ámbito de sus obligaciones, pues porque no es solo marchando, sino tiene que ver con una atención adecuada desde la ruta de la justicia, que es la que está más complicada y que es lo que implica más inseguridad para los derechos y la vida de las mujeres. Sin embargo, se suspendió, pues no sabemos si está reprogramada, no hay pues una, nadie te da cuenta actualmente del por qué se suspende o si se va a reprogramar. Nosotras seguimos promoviendo acciones movilizativas porque creemos que en dos sentidos, pues hacia la población para tomar conciencia de esta problemática y hacia el Estado y el gobierno y las autoridades, pues que tienen que asumir la responsabilidad, que lamentablemente estas declaraciones del comisionado Díaz, pues se contradicen totalmente si acaso hubiera algún interés realmente desde el Estado de responder ante una problemática tan grave, tan difícil, pues y que representa pérdida de vida. Nosotras no vamos a discutir solo cifras, pues no estamos viendo ni compitiendo por números, Carlos Fernando. Cada muerte es una tragedia para cada persona, para una familia, para los niños que quedan en orfandad. O sea, se señalaban, por ejemplo, en las estadísticas hoy, las compañeras del movimiento Marielena Cuara señalaban que en sus reportes ellas identificaban 41 niños, o sea, menores de 18 años, pues que quedan huérfanos ante la pérdida de estas mujeres. Entonces la situación es grave, pues porque no podés vos estar dando dobles mensajes ante una situación tan dramática, tan cruel y contradiciendo, digamos, todo el espíritu, incluso que hay a nivel mundial, pues porque hay muchos compromisos desde Naciones Unidas, incluso recientemente tuve un evento en Londres donde había un compromiso muy fuerte de los estados, pues particularmente alrededor de eliminar, pues como práctica no solamente de las crisis políticas y de ERR, sino de la práctica cotidiana de la violencia contra las mujeres. Pareciera que hay un golpe de timón, un giro, digamos, en el enfoque gubernamental en relación a este tema, en un momento mucha solidaridad, en otro momento decir no es un problema tan grave. ¿Cómo repercute eso en los operadores de justicia, según la percepción que tienen ustedes, en el ánimo de las personas que creo yo que se han sentido más motivadas a hacer más denuncias, cuando la policía dice no, no es tan grave? Cuando ves un doble discurso prácticamente dejas a las mujeres víctimas de violencia en la indefensión, ¿verdad? Porque, o sea, ¿cómo se van a sentir seguras de acudir a una institución que está negando lo que está ocurriendo? O sea, el personal que está en la policía, no vamos a obviar que sigue re-victimizando a las mujeres, que se están haciendo malas tipificaciones de los delitos, que se están haciendo faltas, se dejan como faltas cuando son delitos, se ponen a las mujeres en estado de vulnerabilidad. Decían, por ejemplo, en un reporte de una de las policías de Masaya que las denuncias están disminuyendo, pero eso para mí es una situación alarmante, que disminuyan. Entonces, ¿qué está implicando? Que las mujeres ya no tienen confianza de acudir a las diferentes instituciones policiales y no tienen confianza porque estás escuchando ese doble discurso, ¿verdad? Del que hablábamos, o sea, 18 femicidios cuando son 47 femicidios. Ahora, ¿se puede individualizar esas estadísticas? Es un poco absurdo estar hablando de números y no de personas con nombre y apellido, son familias las que están ahí. Es decir, ¿quiénes son esas más de 20 familias afectadas que ahora el comisionado Díaz dice que no debe la sociedad preocuparse porque no se trata de un acto de femicidio castigado penalmente por la ley? Pero es muy grave, Carlos Fernando, porque fíjate que precisamente la ley, y tipificar el delito de femicidio, que no es exclusivo en Nicaragua, es parte de todo un proceso de ir, digamos, poniendo el derecho a la realidad de la ciudadanía. O sea, es un hecho de que las mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujer, por el hecho de estar en esas relaciones de discriminación y de desigualdad. Y que esa muerte de mujeres no solamente son en el ámbito privado, sino que también en el ámbito público. Es bien lamentable, por ejemplo, cuando se hacía el análisis de la norteamericana. O sea, ese es un femicidio. Todas las características del crimen es un femicidio. Porque no bastó despojarla de sus bienes. Pues no es que el motivo era el robo. El motivo era el robo, probablemente, pues, despojarle de sus bienes. Pero por el hecho de ser mujer, ella se le despoja de su vida y se le abusa sexualmente. Pues eso te indica de que ahí esos perpetradores, pues esos criminales, no le bastó solamente el daño económico, pues, robarle, sino que trasciende porque es mujer. Entonces, y porque estamos en un país donde la inseguridad hacia las mujeres y este tipo de mensajes, dobles mensajes o la misma impunidad con que actúan los operadores de justicia envía, pues, una licencia para que se sigan cometiendo este tipo de hechos tan lamentables. Gracias, Juanita. Elia, sería importante que se pronuncien las máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia que han promovido esta ley, que han luchado por reducir los niveles de impunidad. La magistrada Ramos, otras magistradas mujeres de la Corte Suprema de Justicia sobre estas contradicciones o este cambio en el mensaje que desde las más altas autoridades del Estado se están transmitiendo a través de la Policía Nacional. Hasta hace poco había un consenso nacional sobre la importancia de esta ley, de luchar contra la violencia hacia las mujeres, de castigarlo, de ser implacable, de no permitir la impunidad. Evidentemente, lo que la Policía ha hecho en las últimas semanas ha sido contradecir el gran avance que el país estaba teniendo en esta materia.